IMSS informa. El Instituto Mexicano del Seguro Social promueve la detección oportuna de hepatitis en sus unidades de medicina familiar y con un tratamiento de antivirales de acción directa para evitar complicaciones como cirrosis o cáncer de hígado, en los últimos cinco años atendió a más de 10.000 pacientes que presentaron hepatitis C. La doctora Brenda Ríos Castillo, coordinadora de programas médicos en la División de Excelencia Clínica, destacó que al sujetarse a esta terapia por 8 a 12 semanas, se ha logrado una efectividad del 98% en estos pacientes. Como parte de los esfuerzos institucionales para fortalecer una cultura inclusiva, de respeto y trato igualitario, de enero a abril del presente año, el Seguro Social atendió a 7.652 pacientes con síndrome de Down en sus unidades de medicina familiar y realizó 3.788 consultas de especialidad para este sector de la población. El Instituto Mexicano del Seguro Social otorga atención integral a las personas con síndrome de Down quienes pueden necesitar el servicio en cualquiera de las áreas médicas que se encuentran dentro de la institución, entre ellas 191 servicios de medicina de rehabilitación. Contra el COVID-19, el Seguro Social te invita a continuar con las medidas preventivas. Pasa la voz y no dejes de usar el cubrebocas. Instituto Mexicano del Seguro Social